Sí, trajimos nuevamente el semáforo portátil a la plaza del Centro Cívico para mostrar lo que hacemos básicamente en el colegio. Claro, y la idea es compartir con otras escuelas técnicas sus distintos proyectos. Ustedes tienen esto que lo han testeado con chicos, estuvieron hace unos días con los chicos más chiquitos. Sí, también trajeron el molino a los chicos de quinto año, así que acá vamos a estar mostrando. La gente va a pasar y ustedes van a conversar con ellos. Claro, recién estuvimos hablando con un egresado de la escuela, de hace bastantes años y está bueno. Está bueno compartir lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos igual. Un poco salir del taller, que es lindo, es un lindo ámbito, un lindo ambiente, pero es lindo salir a mostrar lo que existe. También es hermoso y aparte es una experiencia súper compada, está bueno. Acá estamos presentando todos los talleres que hacemos en el colegio, diferentes fotos hay también de todos los años, que son distintos talleres que van de cocina, todo lo que es hotelería, gastronomía, lo que es servicios de salón, lavadero, tenemos un hotel en el colegio. ¿Alguna muestra gastronómica aquí de lo que realicen habitualmente? Sí, sí. No sé, ¿qué vamos a ver? Unos muffins. Unos muffins. Sí, estamos en la Semana de la Educación Técnica y una de las actividades fue venirnos para que la gente nos conozca, conozca todo lo que hacemos. Acá en el Centro Cívico va a haber un desfile y va a haber un acto central. En el Centro Cívico hablábamos con los chicos, ¿no? Es un poco salir del taller, en el taller pasan cosas lindas, es un ámbito de camaradería, de esfuerzo, donde ellos van viviendo su progreso, pero salir a mostrarlo está muy bien también. Sí, está bueno porque siempre hacemos exposiciones dentro de las escuelas y acá nos juntamos todos, todas las escuelas técnicas, y está bueno conocer también lo que hacen los demás, ¿no? Gracias.